Revisamos que es lo que ha pasado en la fecha 16 de la Bundesliga Femenina 15 de marzo Hoffenheim derrotó 2 a 1 al Wolfsburgo, Bayern Múnich derrotó 5 a 0 al RB Leipzig que esto ya fue el 16 de marzo, Verden Bremen empató 0 a 0 con Essen Nuremberg empató 0 a 0 con el Friburgo ya fue el 17 de marzo 17 de marzo también el Duisburg perdió 1 a 2 ante Entren Frankfurt y el 18 de marzo Bayern Leverkusen derrotó 2 a 0 al Colonia Las posiciones, Bayern Múnich 42 puntos, Wolfsburgo 38 puntos, Hoffenheim 30 puntos Entren Frankfurt 29 puntos, Bayern Leverkusen 24 puntos, Essen 22 puntos, Verden Bremen Friburgo 21 puntos, Colonia 14 puntos, Ereble Leipzig 13 puntos, Nuremberg 9 puntos y Duisburg 4 puntos La siguiente fecha, la fecha 17, este 22 de marzo Friburgo contra Hoffenheim 23 de marzo Colonia contra Nuremberg, Wolfsburgo contra Bayern Múnich 24 de marzo Ereble Leipzig contra Duisburg, Essen contra Bayern Leverkusen y el 25 de marzo tenemos el Eintracht Frankfurt contra Verden Bremen Pues bueno, así está el fútbol alemán femenino